No se suena que no era hace 5 años con el destino que gritáis. Espero que para los siguientes gritéis un poquito más. Le desanqueándome. Me he escuchado por haberme deseado venir aquí a cantar el partido con estos grandes... ¡Chú! Me he putido mi traje rojo, sí, me putís a cantar. ¡No, no, no! ¡¿Quién es tu sastre?! Estoy, estoy hecho con eso. Aquí estoy, güey. ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!